Las dos de la banda fiesta mágica, comadre, allá con la mi compa Joel Compa Leo Eso, 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 eso Y encima las mujeres chingonas Y al primeros de baila Allá para las familias Tancador, desfajados de cartón Familias rinkes Para todos los amigos que se encuentran presente en esta noche, comadre Eso, eso, eso En el domaine Allá con los amiguitos de Mario Juárez Eso es chingón, que se escuche chingón, que se encuentran en seguimiento Y de fugir en el campo y todos los raios Para sus amigos de Cuenca Blanca Allá con los amigos Ramiro Corsete Y de arriba Sanchez ¡Los hombres compadre! Eso, eso, eso Ahí llevo mis albuena, mis paisanos ¡Eh, eh, 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 eh! Ahí va a pasar el chomano de cartón Y de arriba Sanchez ¡Los hombres compadre! ¡Los hombres compadre! ¡Los hombres compadre! Y arriba Santa Catarina, con las mujeres chingonas. Y arriba Santa Catarina, con las mujeres chingonas. Y arriba Santa Catarina, con las mujeres chingonas. Y arriba Santa Catarina, con las mujeres chingadas. Y arriba Santa Catarina, con las mujeres chingadas. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!